Hola, hola creadores, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Vamos a iniciar con el especial para el Día del Padre. Hoy tenemos esta tarjeta. Iniciamos con un octavo de cartulina, lo doblamos a la mitad, marcamos muy bien y acá vamos a recortarlo. Vamos a utilizar sólo una parte de estas tarjetas. Vamos a doblarla teniendo en cuenta que el color queda hacia la parte interna. Lo doblamos a la mitad y ya está. Vamos a empezar a escribir nuestra tarjeta. Acá tenemos estos marcadores. Vamos a iniciar con este acrílico de color azul. Vamos a escribir Papá Día. Vamos a hacer las letras algo separadas porque luego vamos a engrosarlas. Papá Día, vamos a dejar también un espacio en el medio para luego escribir la palabra feliz. Acá está, vamos a dejar que se seque muy bien nuestro marcador acrílico. Cuando ya lo tenemos listo, entonces empezamos a hacer la letra gruesa. Acá vamos a mezclar como los tipos de letra. Esta P para mí es algo parecida a la Timoteo. Y las siguientes vamos a hacerla con falso lettering. Entonces los trazos que bajan los vamos a hacer un poco más gruesos. Acá ustedes lo van viendo. Vamos engrosando y que los trazos no nos queden cortados, sino redondeados y bien marcados. En la parte de abajo hacemos lo mismo. Ahora con este esfero en gel vamos a escribir en el medio feliz. Lo hacemos con la letra doble, doble trazo. Y ahora con este marcador vamos a hacer un reborde. Entonces vamos a marcarlo por la parte interna y externa de cada letra. Y ahora con este marcador vamos a hacer un reborde. Ahora vean que lindo se va viendo. Ahora con este micropunta vamos a hacerle el borde al que acabamos de hacer. Acá los trazos son redondeados y lo más pegadito al marcador de color que hemos hecho. Acá los trazos son redondeados y lo más pegadito al marcador de color que hemos hecho. Acá los trazos son redondeados y lo más pegadito al marcador de color que hemos hecho. Y lo más pegadito al marcador de color que hemos hecho. Y lo más pegadito al marcador de color que hemos hecho. Y lo más pegadito al marcador de color que hemos hecho. Así mismo tenemos plumones, en este caso el azul claro. primero vamos a hacer estas figuras para ir decorando y llenando espacios, con este hacemos como la sombrita del plateado, puntitos rojos muy pequeños y con este daremos color a la palabra feliz en el doble trazo que hemos realizado y ya está, vean que linda nos ha quedado, para la parte interna entonces tenemos una hoja en blanco y esta la vamos a decorar haciéndole un marco de color azul, este marco es muy sencillo, lo vamos a hacer línea a corazón, línea a corazón, ya les muestro más de cerca y así hasta terminar, escribimos nuestro mensaje especial y lo pegamos y ya está la tarjeta para papá, esperamos les guste, lo pongan en práctica, vamos a tener un especial para ellos, así que recuerden suscribirse, compartir el material y darle like, nos vemos en la próxima, bye y